¿Carol y Mario? ¿Sí andan? Hace unos días, en exclusiva, captamos a la actriz y cantante Carol Sevilla y Mario Bautista muy juntitos en un restaurante en una divertida cita, en la que se la pasaron felices de la vida. ¿Son novios? De manera sorpresiva, días atrás, el ex de Carol, Emilio Osorio, apareció muy acaramelado en su cumple y en redes sociales al lado de Leslie Gallardo, ex integrante del reality Acapulco Short. ¿Será que Emilio y Carol estaban aplicando la de un clavo saca otro clavo tras su repentino truene? Yo no sé, tú dime. En un reciente encuentro con la prensa, Carol fue interrogada sobre la divertida cita que tuvo con el cantante Mario Bautista y que se pone nerviosa. La cantante bromeó sobre si se había sonrojado con la pregunta sobre Mario. Detalló que se debían una cita desde hace tiempo y que lo quiere mucho. ¿Le darán una oportunidad al amor? Pues, ¿qué crees? Ya entrando en detalles, Carol dejó la puerta abierta a un posible romance con Mario, pues ninguno de los dos tiene pareja. No tengo ningún compromiso y él tampoco. Entonces, Carol Sevilla. Pero eso no fue todo. Carol soltó la sopa sobre una posible causa de su truene con Emilio Osorio y su reciente aparición con Leslie Gallardo. ¿Qué? ¿Emilio le puso el cuerno a Carol? Es que lo que se ve no se pregunta. Yo la verdad no voy a hablar absolutamente nada al respecto porque una dama no tiene memoria y estoy concentrada en mi carrera y no me quiero meter en chismes. Carol Sevilla. No cabe duda de que la reciente insinuación de Carol podría darle un giro a la historia de su truene con Emilio. ¿Qué opinas? ¿Crees que sí hubo infidelidad de por medio en la separación de Carol y Emilio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!